El Partido Comunista de China convocará la tercera sesión plenaria de su XX Comité Central en Beijing a partir del 15 de julio. En una reunión presidida este jueves por Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, se informó de que dicha sesión plenaria se extenderá hasta el 18 de julio y abordará los esfuerzos para profundizar la reforma y avanzar en la modernización china, además de presentarse el borrador de un proyecto que definirá cuestiones clave para su deliberación. El borrador, que se actualizará tras los debates, recogerá el análisis de nuevas situaciones y retos en el avance de la modernización china. Igualmente, explorará las disposiciones para seguir profundizando en las reformas.